Para mí, esta línea de investigación tiene muchísimo sentido porque nos permite contemplar nuestra disciplina, no tanto desde una perspectiva anglosajona, una perspectiva eurocentrista, sino desde una perspectiva más centrada en este sur global, entendiendo y reconociendo que hay unos procesos, que hay unas narrativas, que hay unas iniciativas muy potentes de las comunidades, de las poblaciones, que le apuestan precisamente a luchar contra esas injusticias epistemológicas, contra esas injusticias sociales. Entonces, ahí es donde entra la línea de investigación, hacer como un análisis de estas dinámicas y a partir de ese reconocimiento, hacer como propuestas que nos permitan como comprender el por qué y para qué se están gestando como todos estos procesos.